Escuchando ROM Radio Decididos con Alex Martín y Nieves G. Porcel La ejecución de una idea debe ser tan buena como la idea misma. Ideas tenemos todos, todos los días. Ideas, algunas fantásticas y otras no tan buenas. Pero ambas cosas son indiferentes si no se hace algo con ellas. Con las ideas hay tres posibilidades. Veamos. No hacer nada. Esa es la opción del fanfarrón, que habla mucho. O del cobarde, que no se atreve por miedo. Hacer algo, pero hacerlo mal. Hay buena voluntad y ganas. Pero pueden fallar los conocimientos, las habilidades o la experiencia. Y hacer algo y hacerlo bien. Aquí radica el éxito. En el liderazgo. En la capacidad de llevar una idea adelante, movilizando a la gente y salvando todo tipo de inconvenientes entre medias. Las ideas están sobrevaloradas. Por sí mismas no valen nada. Para que tengan sentido, han de ser relevantes para nuestros negocios. Viables, experimentadas, integradas en los canales del mismo y asimiladas por nuestros partners. Texto de Francisco Alcaide Hernández, extraído de su libro Aprendiendo de los mejores, donde reflexiona en esta línea sobre la cita La ejecución de una idea debe ser tan buena como la idea misma. De Howard Schultz, empresario, presidente y consejero delegado de Starbucks. Una nueva edición de Decididos, noveno programa. Nuestra misión es inspirarte y darte las herramientas para vivir una buena vida y, por supuesto, tener éxito. Decididos, empresarios con alma y con un espíritu libre. Estáis escuchando a Nieves G. Porcel, una servidora, junto con Alex Martín. Hola, Nieves. Un placer estar otra vez aquí en este programa Decididos. Estaba escuchando el texto de José Augusto y la verdad que recordaba cuando teníamos esa idea de este programa Decididos y luego la ejecución que hemos llevado a cabo con todo el equipo de ROM Radio. Muchísimas gracias a todo el equipo, a José Augusto, a Nieves, porque lo estamos haciendo y, además, creo que lo estamos haciendo bien según el feedback que nos están dando nuestros oyentes, nuestros decididos. Y a nuestro soporte técnico, a Lorena y a Débora, también. Por supuesto. Esto no sería posible. Gracias a ellas también. Bueno, y, por supuesto, gracias a todos los oyentes que estéis ahora, pues también abriéndoos a este tipo de formación de la mano siempre de empresarios de éxito y de decididos. Hoy contamos con uno de ellos, Anselmo Ríos. Bienvenido. Muchas gracias, Nieves. Muchas gracias, Alex. Bienvenido. Un placer estar aquí. Igualmente. El placer es nuestro. Empresario y emprendedor, experto y CEO de Redflexión Consultoría. Son expertos en internacionalización, docente en ENAE y mentor en la EOI. Un hombre con los pies en la tierra, pero que sueña a lo grande y se define a sí mismo como un impulsor de negocio. ¿Por qué te defines como impulsor de negocio? Pues, por lo que comentaba antes, me encanta lanzar proyectos, impulsar todas las ideas, estar en todo lo que es la parte creativa y también la parte de análisis, planificación, puesta en marcha, pero después me aburre bastante el día a día y entonces por eso creo que me encuentro también en la consultoría. Estamos continuamente con nuevos proyectos, con nuevas empresas, conociendo gente nueva y es algo que te apasiona y al final te engancha mucho. Te entiendo perfectamente. Y Anselmo, a nosotros nos gusta conocer, por supuesto, la parte empresarial porque hay mucho emprendedor, mucho profesional empresario que nos está escuchando y le apetece esas píldoras y esas recomendaciones que puedan salir de este programa, pero sobre todo nos apetece conocer a Anselmo, a ese empresario con alma. ¿Y quién es Anselmo más allá de lo que dice tu currículum, de lo que ya dice LinkedIn de ti? Pues a ver, como os decía, soy una persona bastante inquieta, desde muy jovencito me ha encantado el mundo de los negocios, ya antes de empezar la carrera incluso ya estaba comprando cosas, vendiendo cosas, empezando a hacer mis pinitos de internacionalización y creo que me definiría así, como una persona inquieta, apasionado también de lo más sencillo. Yo soy de una pedanía muy pequeñita de Murcia, de la Algaida, sigo viviendo en la Algaida y poco más. Creo que me definiría como esa persona que le gusta que los demás crezcan a su alrededor, que le gusta ver cómo florecen otros proyectos, que ha participado, que he podido poner un pequeño granito de arena y sobre todo también me definiría que en algunos casos puede ser algo negativo, pero como una persona que no sabe decir que no. Entonces siempre estoy ahí, a las buenas y a las malas, donde me llaman o donde me piden algún tipo de colaboración. Como dice la canción, a todo que sí. Y Anselmo has hablado de, para nosotros lo tenemos clarísimo, que un decidido si quiere triunfar, si quiere llegar a tener resultados, de alguna manera tiene que divertirse y disfrutar con lo que hace. Hemos hablado también de aburrimiento, has nombrado la palabra aburrimiento. ¿Cuánto para ti es importante conocerse para no caer en esa rutina y en ese aburrimiento para un profesional, para un decidido que nos pueda estar escuchando? Es fundamental. Es fundamental conocer tus limitaciones, saber hasta dónde puedes llegar tú en ese proyecto y rodearte de aquellos que te pueden hacer el de complemento en aquellas tareas en las que tú ya no vas a rendir. Sobre todo, yo en mis proyectos siempre he estado buscando esa pata que te equilibra y que le puede dar continuidad a todas las locuras que vamos lanzando y que ya las dejamos en marcha y que ya van encauzadas, pero que después, pues eso, somos de los que nos aburrimos rápidamente y tenemos que dar paso a otras personas que van a saber ejecutarlo mejor que uno mismo. ¿Qué proyecto loco tienes? Bueno, mi proyecto loco es Ludic Wine. Yo soy un apasionado del vino y me encontré con otro apasionado del vino que además era cliente y es cliente, sigue siendo cliente, es un directivo de una cámara de comercio y entre los dos, pues montamos esta locura de proyecto donde combinamos el juego con el vino y hemos creado una experiencia de cata ciegas donde sobre todo nuestro reto es que se conozcan vinos que nunca probarías porque tienes prejuicios de precio, de imagen, de etiqueta, de denominación de origen y estamos haciendo que un riojano se beba un jumilla sin saberlo y que lo disfrute a ciegas, que aprenda, que él desmenuce ese vino y que se enamore de él y que al mismo tiempo tenga una experiencia divertida, lúdica y de aprendizaje, por supuesto. Y además dirigido a las familias, que no podemos salir de casa porque tenemos los niños. Y sobre todo pues las guerras de cuñados, de quién sabe más de vino, quién no. Bueno, pero por ahí sé que tenéis otro proyecto loco que va de la mano de Ludic Wine, ¿no? Sí. Bueno, nos han pedido una colaboración, un sex shop que quiere que hagamos una edición más erótica y bueno, estamos estudiando ahí cómo lo podemos lanzar. Pues nada, adelante. Anselmo, ¿por qué es tan importante buscar esos proyectos diferenciadores que tengan esa parte distinta a la competencia? ¿Y qué precio tiene no buscar eso? Esa parte distinta al final viene por hacer un análisis previo. Es decir, esto es una locura, pero es una locura muy analizada. Y este reto nos lo planteó una bodega. Una bodega, cuando llega un consultor y le dice, oye, tienes que vender el vino, lo tienes que vender más caro, de una forma distinta, dice, sí, dime cómo. El dime cómo fue cuando empezamos a analizar todos los segmentos que había en el mercado y aquellos que estaban totalmente desatendidos. Y identificamos a esos papás que tienen niños pequeños, que no salen prácticamente de casa, que lo único que hacen es, como mucho, salir a cenar a casa de unos amigos y la rutina de las cenas, de siempre estar hablando lo mismo y prácticamente tener unas veladas bastante aburridas. Y a partir de ahí lanzamos este concepto, que no es un concepto de volumen, es un concepto de margen, es un producto que deja un margen importante. No queremos mover muchísimos contenedores de este producto, pero sí que queremos ganar dinero y este es nuestro reto, es ser capaces de que tengamos con muy poco esfuerzo una rentabilidad bastante alta. Y ahí arrancó todo ese proyecto loco, pero que, como veis, no es tan loco porque se ha analizado todo bastante. Proyectos locos. Es muy común y esto se ve mucho, estará de acuerdo conmigo o no, ya veremos, que algunos emprendedores se juntan con otros emprendedores, idealistas, tienen una idea loca, se juntan, pero luego fallan en la ejecución. ¿Y qué importante es tener ese equilibrio entre el innovador, el creativo y luego el que ejecuta o el gestor del proyecto? Yo es que siempre creo que la innovación por sí sola no tiene ningún sentido. Tiene que haber primero un análisis de necesidades y a partir de ahí innovar sobre esas necesidades. Nosotros, en nuestro caso, lo hicimos así. Ya habíamos identificado unas necesidades muy concretas y estuvimos buscando fórmulas que cubrieran esa necesidad y que nos permitieran marcar ese objetivo que era vender el vino más caro a través de una experiencia. Cuando se juntan varios, tienen varias ideas, pero no está todo bien planificado y no está cubriendo una necesidad real, es muy difícil que el proyecto salga adelante. Entonces, tienes que estar creando tú esa necesidad y el esfuerzo lo triplicas. Escuchando siempre al mercado, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, el mercado. Muy bien. Hablabas antes de las limitaciones del autoconocimiento, ¿no? De conocerte a ti mismo. ¿Cuál ha sido tu mayor reto de superación dentro del camino del emprendimiento? El mayor reto, la gestión de equipos. ¿Te consideras un líder? Lo intento. No he llegado todavía a ser líder. Por cómo te defines y por las actitudes de las que hablabas, desde mi punto de vista, sí que lo eres, ¿no? Y por lo que llevas detrás. No, no, yo te aseguro que no. No soy porque me doy cuenta de que al final cuando estás manejando equipos, nosotros somos 10 personas en oficina y unas 10, 12 externas. Y cuando ves que tienes que estar manejando equipos, estar atento a las motivaciones de cada una de las personas, a las necesidades que tienen ellos para crecer dentro también de la empresa, me veo limitaciones. Y ahí intento tirar de otros recursos que me ayudan a cubrir eso porque es una limitación que tengo y la tengo clarísima. ¿Te atreves a contarnos qué limitaciones son? También para esos oyentes que se puedan sentir identificados porque el trabajo en equipo es jodido y cuando eres jefe, es muy difícil. Y el líder está continuamente reciclándose y aprendiendo, o sea que no deja de evolucionar también. Yo, mis limitaciones, a ver, tenemos ciertas tendencias a trabajar con determinadas personas y a esas determinadas personas las saturamos. No somos conscientes de que estás dejando de lado a otras personas del equipo o no les estás dando alas para que crezcan dentro de la empresa. Va todo muy rápido, digamos. Y vamos muy rápido si vas a lo cómodo. Y esa limitación es que la tengo marcada e intento todas las mañanas ver cómo la puedo ir modificando, pero cuesta, cuesta mucho trabajo el cambiar la dinámica. Bueno, desde aquí al equipo de Anselmo tenemos el foco puesto ahí en mejorar. No digamos que no es un líder, simplemente tiene puntos de mejora como tenemos todos. Sí, claro. ¿Qué otros puntos tienes que sí que son virtudes dentro del liderazgo? A ver, yo creo que la de estar continuamente buscando nuevos proyectos. Por ejemplo, nosotros teníamos muy claro en la consultora, en reflexión, que teníamos que especializarnos. No podíamos ser una consultora generalista. Somos una consultora de inteligencia competitiva para la internacionalización. No nos salimos de ahí. Y dentro de esa línea también tenemos que seguir creciendo. Y hemos ido abriendo un abanico de herramientas. Una de las más importantes que vimos era la de metodologías para instituciones, que es nuestro fuerte. Pero de forma paralela, pues continuamente vamos buscando esas nuevas iniciativas. Y creo que eso es lo que me marca un poco como líder, porque siempre estoy buscando con qué crecer, qué buscar nuevo. Ahora nos hemos metido con un proyecto muy interesante. Hemos sacado un concurso en Andalucía, con el gobierno andaluz, de Marketplace Internacionales. Y vamos a combinar todo el conocimiento de inteligencia competitiva a los Marketplace y cómo vender en Marketplace Internacionales a través de Amazon, Mercado Libre, Aliexpress, etc. ¿Podrías decir que es una de tus próximas misiones empresariales? Bueno, esta ya la hemos cubierto porque ya no lo han adjudicado y ya estamos trabajando. Pero sí especializarnos ahora un poco más en esa línea y poder llevárnoslo a los ámbitos internacionales. Estamos ya en varios mercados, pero con los productos tradicionales que llevábamos, con nuestros servicios. Y ahora el reto va a ser seguir internacionalizando este tipo de nuevas iniciativas. Y tu misión a nivel personal, ¿no? ¿Cómo aunas lo personal con lo empresarial? ¿Y cuál sería esa misión global? ¿Cómo te ves dentro de 5 o 10 años a largo plazo? Yo de 5 a 10 años, a los 45 años me gustaría que la empresa funcionara sola. Me quedan 6 añitos para que la empresa esté funcionando sola y yo poder ir abriendo como otros negocios. Creo que nos falta muy poquito. Estoy rodeado de gente muy buena en el equipo y que empiezan a ser líderes. Y creo que mi reto va a ser ese, el poder dejar esa... Yo siempre tengo una reflexión que además esta se la haría llegar a todos los empresarios. Y es si puedes ponerte enfermo o puedes irte de viaje, mejor, durante 8 meses y que tu empresa siga en pie. Cuando consigas eso, de verdad eres un empresario y de verdad tienes una empresa. Mientras que eso no lo puedas tener y no te lo puedas permitir, eres un emprendedor. Y seguimos. O un autoempleado. O un autoempleado. Acabas de darnos la clave, ¿no? La diferencia entre emprendedor y empresario que muchas veces nos lo preguntan, nos lo preguntamos. Cada uno tiene su propio concepto, pero mira, me gusta. A mí también nos gusta recomendar libros y un libro que explica perfectamente ese concepto que acabamos de hablar es el cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki que recomendamos a todos nuestros oyentes. Pero sí es verdad, al final ser empresario no es ser autoempleado. Ser empresario es crear un sistema con unos procesos, unos líderes que ejecuten esos procesos y que funcione todo en automático. Y tú efectivamente te puedas ir a montar otros sistemas, otros negocios o de vacaciones o ponerte malo. O ponerte malo, que no podemos. Bueno, tiene mucho que ver con la libertad financiera también, el ser empresario. Bueno, ¿y cuáles son tus hábitos en tu día a día para no ponerte malo? Pues buena pregunta. Yo creo que el estar siempre buscando... Al final yo la empresa la veo como una familia. Y que a esa familia la tienes que alimentar, la tienes que alimentar con proyectos. Y para alimentarla con proyectos pues tenemos que estar continuamente viajando, presentando ideas, haciendo que esas ideas pudieran estar encajando. Yo, uno de mis retos va a ser este, el bajar los kilómetros que hago. Hago cerca de 60.000 kilómetros al año. Mi reto va a ser ir bajando poco a poco y que eso lo pudiera estar delegando. Pero mi día a día lo marcaría como una locura de idas y venidas para hacer que otros crean en los proyectos que les estás proponiendo. ¿Qué diferencia hay entre comercio exterior e internacionalización? A ver, comercio exterior lo englobaría todo. La diferencia sobre todo radicaría entre qué es una exportación, que es cuando estamos exportando algo puntual, y cuando ya estás internacionalizado, que es cuando consolidas ese mercado y tienes una red de distribución dentro del mercado y tienes una presencia de forma muy continua. De tal manera que aunque se te caiga un cliente dentro de ese mercado, no se te cae todo el mercado. El ejemplo más sencillo que podríamos poner es cuando estás tú en España, en tu mercado nacional, tienes una buena red de distribución, tienes ya prácticamente todos los canales de distribución bien trabajados y cuando te vas a otro mercado no suele darse esa misma circunstancia, sino que tenemos un importador o un distribuidor y en esa mano dejamos todo el mercado. Se te cae ese importador, se te cae todo el mercado. Lo que tenemos que buscar es esa consolidación real, de buscar alternativas que te permitan, sobre todo, segmentar el mercado, fraccionarlo por partes, ese mercado tener distribuidores o partner, mejor dicho, en cada una de las zonas y generar un win to win con ellos, donde les vamos a estar dando mucho acompañamiento, mucho seguimiento para que se cumplan los objetivos que le vamos marcando a cada uno de ellos y cuando todo eso lo tengamos ya en funcionamiento, podríamos decir que estamos internacionalizados. Mientras que eso no se dé. Y podemos estar internacionalizados en un solo mercado. No hace falta el concepto de internacionalización estar en todo el mundo. Hay un caso, perdona que te interrumpa Alex, que siempre cuando llega una empresa te sientas con ellos y la primera pregunta es ¿en cuántos mercados estás? Y te dicen en 80, 80 países. ¿Y cuánto facturas en internacionalización? Y te dicen un millón, dos millones de euros y en nacional, ocho. Ya tienes ahí la clave. Es un esfuerzo totalmente tirado a la basura porque no estás realmente centrándote en un mercado concreto para que te permita esa consolidación. Y bueno, se ve por sí solo que no, que ese sistema al final no funciona, es que no te lleva a ningún sitio. ¿Y qué tres recomendaciones le darías a una empresa que quiere expandirse de forma internacional? Sobre todo que concentres los esfuerzos. Hay que concentrar esfuerzos. Las empresas, sobre todo si son pymes, tienen pocos recursos. Tienes que saber dónde invertir esos recursos y apostar por esos mercados. Entonces, lo primero de todo, hacer una buena selección de mercados. Y una vez que tengamos hecha la selección de mercados, elegir los dos, tres mercados como mucho que podríamos estar intentando lanzar en tres, cuatro años. y consolidar esos mercados. Y para consolidarlo, sobre todo, mucho análisis. Tenemos antes que viajar, antes de empezar a viajar, a cogernos la maleta, a hacer un buen análisis de quién es nuestra competencia en el mercado, a qué precios están vendiendo, a quién le venden, cómo le están vendiendo. Y a partir de ahí, lanzar nosotros nuestra estrategia de si vamos a seguir a esos competidores o vamos a buscar un nicho de mercado, un nicho de oportunidad que cubra lo que no están cubriendo esos competidores. Luego seguiremos en la tertulia también hablando de estrategia. Y quería preguntarte, ¿por qué has elegido Reflexión para la consultoría? Ese nombre. Reflexión, bueno, este nombre nos viene también un poco heredado. Bueno, inicialmente éramos tres socios y al final se han ido jubilando, han ido desapareciendo y ya me he quedado yo solo. Reflexión, sobre todo, pues porque es fundamental reflexionar. Hay que reflexionar sobre todo lo que tenga que ver con nuestra incursión en un mercado. Y de hecho nuestras metodologías es un proceso continuo de reflexionar en cómo estás, conoces tu estrategia, conoces las debilidades y las fortalezas de tu equipo y cómo puede tu equipo estar afrontando todos los retos que nos vamos a ir marcando. Y por ahí partió ese nombre. Hay una frase que creo que ya la he dicho alguna vez, pero hay dos tipos de personas, las que tienen éxito y las que no. Y la diferencia entre unas y otras es que unos piensan o reflexionan y otras no. ¿Y qué países destacarías? ¿Qué oportunidades tienen esos países? A ver, depende del sector de actividad en el que nos encontremos. Nosotros ahora estamos muy volcados en Colombia, hemos abierto oficina en Bogotá y hay oportunidades bastante interesantes para empresas de aquí de la región, prácticamente en todos los sectores, sobre todo en sectores gourmet están entrando muy bien, aceite de oliva, vinos, incluso productos tipo embutidos, cárnicas, etc. Y mercados de oportunidades que, como os decía antes, hay que hacer un análisis para cada uno de los productos e incluso para cada una de las empresas. Y no va a tener el mismo mercado de oportunidad una misma empresa del mismo sector, porque va a cambiar muchísimo su posición competitiva, cómo está, cuáles son sus recursos internos, qué fortalezas tiene cada uno de esos recursos internos, las capacidades que tienen logísticas de marketing. Entonces, cada empresa tiene unos mercados de oportunidad que se tienen que identificar en concreto para ellos. ¿En algún momento del día paras y dejas de analizar? Muy poquitos. ¿Cuándo duermes? Yo creo que sí. Crees, crees. Bueno, vamos a hacer un juego, que es el juego de termina la frase. Entonces, nosotros te vamos a introducir una frase y tú la terminas como tú consideres. ¿Eres emocional o racional? Yo creo que más emocional. Bueno, ¿mi héroe es? Mi héroe es... Buena pregunta. Pues te diría... No lo tengo claro, estoy... La podemos dejar para el final. La podemos dejar para el final, venga. Céntrate ahora en mi rival es. Mi rival es. A ver, tenemos la suerte de que no tenemos competencia y esto está feo decirlo, pero no tenemos competidores, grandes competidores. Nuestra diferencia, sobre todo, se centra en que estamos muy especializados. Incluso las grandes consultoras, un price, es más pequeño que nosotros en nuestra especialización, en nuestro nicho. Por lo tanto, no tenemos rival. ¿Y héroe? Mi héroe, estoy ahí, todavía dándole vueltas a ese héroe. ¿Alguno de pequeño? Bueno, tu equipo, tu equipo son mis héroes, ¿no? Hombre, mi equipo son mis héroes, son los que continuamente nos están salvando el día a día. Yo creo que, mira, uno de mis héroes va a ser mi... Yo lo marcaría así, porque fue mi mentor en todo momento, que es mi ex socio, que se ha jubilado y ha sido un referente total. ¿Cómo se llama? Manuel Egea. Manuel Egea. Un aplauso. ¿Y tres valores con los que resueno? Tres valores. Pues yo creo que aquí, sobre todo, tendríamos que estar hablando... ¿Estamos hablando a nivel empresarial o a nivel... No, a nivel tú. Lo que te salga. ¿Quién es Anselmo Ríos? ¿Y qué valores tiene y le guían en su vida? Pues a ver, yo creo que uno de los principales es sensatez en todo lo que hago. Otro, podríamos decir que es la honradez. Hay que ser muy honrado en lo que podemos hacer, en lo que sabemos, con la familia, con todo momento. Y el tercer valor... ¿Me estáis haciendo preguntas hoy de reflexión profunda, eh? Sí. Pues el tercer valor yo creo que debería ser la tenacidad. Sí. Muchas gracias, Anselmo. Ahora continuamos con la tertulia. Muy bien, un placer.